¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ah... Pensé que era puto A ver, hay que ver Una sonrisita de algo, por favor 200, 200 Pero mamá ¿Qué es? ¿Por qué me gusta el gobierno? Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me pierda Pues me gusta que así se confunda En las puertas se lleva una red Desde el uno llegar hasta el cielo El que quiera ser hombre de eso Que se enseñe a mirar su nivel Un talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes, señores Y decirlo no quiero presunción Muchos gracias me piden favores Pocos saben que soy el mejor Camino con la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Claro que soy el nuevo Para la festejada Aquí en este bonito Playa Puerto Marquez Gracias 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 Gracias